En redes sociales se ha visto cómo a través de plataformas como WhatsApp intentan vender vacunas contra COVID-19 en Venezuela, específicamente la China Verocel, a precios que superen los 250 dólares. El médico Alejandro Crespo le pide a la ciudadanía considerar que puede ser una estafa. Que eso es una posibilidad, que a la gente le digan que le van a poner una vacuna, la citan a un lugar en un momento, y que cuando lleguen al sitio, y al momento determinado, después que hayan pagado por supuesto, resulta que no llegue nadie. O que llegue alguien y le pongan algo que no necesariamente es vacuna. O sea, sea como sea, la persona no puede asegurarse de que le están poniendo un biológico, que le están poniendo algo que lo va a proteger, y definitivamente está ayudando al mercado negro, a la gente deshonesta, a la gente desleal, a la gente que está pues de una u otra manera robando dinero. Crespo asegura que este mercado negro de inmunizaciones surge por la escasez de las dosis y los pocos vacunados en el país en medio de una segunda ola agresiva del virus. O pide no caer en desesperación o porque puede ser víctima de un producto que no lo protegerá de COVID. Lo más probable es que termine o estafado, o con solución, o destroza, o alguna solución 09 en el brazo, nada que lo va a proteger. Y si acaso usted está recibiendo una vacuna, usted sabe que está alimentando al mercado negro, que está alimentando a la corrupción, y que eso pues no resuelve el problema ni del país, y probablemente no resuelve su problema, porque nadie le va a asegurar que en caso de que le pongan vacuna, usted pueda recibir la segunda dosis, que lo va a terminar protegiendo contra la enfermedad severa. Para que nadie se aproveche de algún venezolano, el llamado del galeno para el Estado es que dejen ingresar vacunas al país y que se le garanticen las dos dosis sin discriminación a todos los venezolanos. Gracias.